Hay mucha gente que está matando a Sarabia y obviamente cometió un error, eso no se lo va a negar nadie, yo no te lo voy a justificar ni nada, Sarabia es un arquero, hay información que va a ir creciendo, que va a ir mejorando, la cagó, la cagó, a lo Mario, como decía el primo Mario. La cagó, la cagó, eso no lo voy a negar, pero acá hay alguien que la está cagando seguidamente y nadie dice nada, porque todos compran el humo que la bandera, que los besos a la camiseta, a mí ya me hartó Campos la verdad, a mí ya me hartó el enano de Campos, porque ni siquiera es un jugador de talla como para ser un arquero exportable, desde la final con su bandera, que no hizo nada, porque no es un líder, más que todo es un seguidor, pero no es un líder, porque el líder hace líderes, el seguidor, el tribunero, el demagogo, no hace nada, no genera nada, y el señor Campos hoy y después la idiotez de meterse al estadio con complicidad de todo el mundo, ¿qué quería Campos? ¿que lo vean celebrar el gol? ¿cree que así va a ganar más tribuna? ¿que va a tener más adeptos? el que la está cagando hoy es Campos, por sus payasadas, por sus idioteces, por sus suspensiones, Campos es el responsable hoy en el arco, porque a ese le contrató para que sea el arquero titular, no a Sarabia ni a Guajajita, se le contrató a Campos, no para que haga cojudeces, no para que salga expulsado, no para que salga suspendido, acá tiene que haber una reflexión dentro de todos, ¿no? dentro de todos, ¿qué carajo es eso Campos al final? la cagó, porque hoy no tenemos arquero, tenemos un chico que recién empieza a un Sarabia que es un manojo de nervios Juan Carlos Puertas, las cosas como son, las cosas como son, yo soy hincha de Alianza, pero por eso no voy a mentirle a la gente, parece esta Wallo, parece esta Peter, parece esta Fosa, parece que están ellos, caminando, caminando, yo no, yo no, así de simple, yo no, primero de la noche.